¡Buenos amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Me pidieron mucho que hable del caso Iker Muniain, un tipo que es furor en estos últimos días, en estas últimas horas, en estas últimas semanas, en el mundo, en el entorno River. Y también en parte que el hincha está enojado porque la dirigencia no lo va a buscar cuando Muniain ya declaró que quiere vestir la banda roja, que quiere ser jugador de River y que sus sueños cese porque también tiene un sentimiento muy especial. Incluso en la final de River-Boca-Boca-River en Madrid, Muniain se escapó de la concentración disfrazado para ver el encuentro de River y Boca. Primero les voy a dar mi opinión y después voy a dar información. Como ya saben, no es fácil traer un jugador que toda la vida jugó en Europa, que está destinado a otra realidad, que quizás lo tiene como un sueño pero no sabe lo que es realmente jugar en Argentina. Y si se ponen a pensar, todas las vueltas de Europa o jugadores que jugaron siempre en otro lado y de la nada vienen a jugar a Argentina, es raro que rindan bien, es raro que les vaya bien. Ejemplo de Rossi, si querés podés sumar a Rondón. Jugadores que jugaron toda su vida afuera, no solamente en Europa, bueno en el caso de Muniain sí, jugó toda la vida en el Atlético Madrid, en España, una vida completamente distinta, un fútbol completamente distinto. A venir a Argentina, que acá el fútbol se vive de otra manera, que si no rendís en 5, 6, 7 partidos, ya más o menos queremos que los jugadores se vayan. Muniain siento que tiene la calidad, que es un jugadorazo por lo poco que lo vi, te soy sincero, no lo seguía Muniain, me puse a investigar cuando surgió que podía llegar a venir a River, a ver qué onda el tipo, es un enganche, que River tiene muchos jugadores en esas posiciones. Tiene a Barco, tiene a Echeverry, tiene al Pitti Martínez, tiene a bueno Mastantuoro, si querés sumar, Nacho Fernández, muchos jugadores tienen esa posición. ¿Por qué el hincha de River y la gente quiere traerlo urgente? Por el simple hecho de que Muniain jugó toda la vida en Europa, jugó en el Atlético de Bilbao, yo dije Madrid antes, en el Bilbao quiero decir, jugó en el Atlético de Bilbao, era capitán, jugó toda su carrera ahí, entonces el morbo ese de ver un jugador de Europa vistiendo la camista de River, es lo que le atrae a los hinchas de River. Pero realmente hay que ver cómo está Muniain hoy, si se adapta al fútbol argentino, si sabe Muniain cómo se vive el fútbol acá, o simplemente quiere cumplir un sueño y piensa que le sobra. Y acá, esos que piensan que le sobra, después le cuesta. Después de otro caso, Lanzini. Lanzini un fenómeno, River lo esperaba con los brazos abiertos, o sea, pensamos que le iba a romper toda porque estaba jugando de 10 en el West Ham, Premier League, liga más difícil del mundo, y Lanzini todavía no se pudo adaptar después de estar un año en River. No es fácil, muchachos, el fútbol argentino. No es fácil, tampoco jugar, tampoco es boludear, no te alcanza con tener experiencia en Europa, no le sobra a nadie tener que dar todo para rendir en el fútbol argentino. Eso primero tenemos que entender y tiene que entender Muniain también. Segundo, hay que ver qué guita quiere cobrar Muniain. Es fácil decir, quiero jugar en River y cuando River le ofrece tanta guita, Muniain dice, no, mirá, yo cobro euros, cobro esta guita. Hay que ver cuánta guita quiere cobrar Muniain. Hay que ver dónde va a vivir Muniain en Argentina. Y hay que ver si le da para jugar en River. Y hay que ver si le da para jugar en River. Vos podés ser un fenómeno en el Atlético de Bilbao, podés ser capitán, te puede corear la afición, como dicen en España, pero cuando te pones la banda roja, es más difícil que cualquier otra camiseta. No solo por estar en el fútbol argentino, sino porque te estás poniendo una camiseta que tiene mucho, pero mucho peso. Mirá que River no es Atlético de Bilbao. River es inmensamente más grande que el Atlético de Bilbao. Eso primero tenemos que tener en cuenta. Después si vos me preguntás, mirá, ¿te gustaría que venga Muniain a River? Y a ver qué onda lo traemos. A ver qué onda. Tráelo el gallego. Tráelo el español. Lo probamos. Te morís de ganas porque venga Muniain a River. Y no. No me parece que Muniain nos va a dar la Copa Libertadores. En mi opinión, en mi opinión siento que no es la salvación Muniain. Banco que estén todos los hinchas de River plagueando, que venga Muniain, que queremos al gallego, que ya declaró. Con una mano en el corazón, me gustaría que venga Muniain a River. Quiero ver un tipo de otra liga que jugó Champions League, Europa League, que jugó con los mejores. Me gustaría tenerlo en mi equipo, a ver qué hace, a ver qué onda, a ver qué demuestra. Siento que la liga española no es muy competitiva, te soy sincero. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Valencia, y paramos de contar. Se enfrenta contra equipos menores en la liga de España. Equipos que tranquilamente de acá del fútbol argentino pueden jugar. Mínimo los seis grandes en la liga de España pueden jugar. Sacando obviamente el Real Madrid, el Barcelona, hay equipos grandes que no le podés ganar de ningún tipo de posibilidades. Después tenés equipos como el que juega Germán Pesela, equipos en el Elche. O sea, equipos muy chicos que son equipos normales, ¿viste? No es la Premier League, no es la Premier League, no es la League Italiana quizás que tenés más competencia. Es una liga medio pelo la española. Así que como te digo, a mí me gustaría que venga Muñadina River. Siento que quizás puede aportar algo, no es la salvación, pero desde la dirigencia, desde River, admiten que no lo quieren traer. No lo quieren traer por el tema del sueldo, no lo quieren traer porque se tienen que liberar de un extranjero. Obviamente para mí eso no es el problema, porque yo enseguida me liberaría de Fonseca, por ejemplo. Me liberaría de otro jugador. Pero River hoy la prioridad la tiene en Vareiro. Ahora parece que se suma a Luciano Rodríguez. Entonces ya tenés dos extranjeros, tenés que limpiar a uno. Otros se tienen que nacionalizar. Entonces, en teoría la información que da es que Muñadina no podría venir a River por el tema de los extranjeros. Obviamente que si quiere River lo puede modificar esto y Muñadina lo pueden traer. Pero la información que hay es que no quieren traer a Muñadina por el tema de los extranjeros, pero también hay algo de salario. Otras lenguas, viste acá, se habla de todo. Otras lenguas dicen que como no le llega una moneda al bolsillo a quienes se encargan de estas gestiones, ejemplo Francescoli, prefieren dejarlo de lado porque a ellos no les sirve económicamente. Ponemos a pensar, River ahora quiere a Luciano Rodríguez, trajo a Fonseca, mucho uruguayo, que eso obviamente le reditúa en el bolsillo a Francescoli, que ya se da a conocer, que en su momento trajo muy buenos refuerzos, ejemplo Carlitos Sánchez. Pero también hubo esos negociados que quizás quedaron opacados por el éxito de River, ejemplo Tabaré Viudés. Ejemplo Tabaré Viudés. Pero la razón hasta el momento, como venimos hablando de Muniain a River, River Plate no quiere hoy en día traer a Muniain. River Plate no tiene en mente traer a Muniain a River. Yo para que no nos hagamos faltas expectativas, sé que está bueno eso de decir de juguetear con un jugador que viene de afuera y demás está copado, pero no nos creamos la novela que nos venden en la tele, no nos creamos las portadas falsas que crean en Instagram. Muniain hoy no va a venir a River y no hay posibilidad hasta el momento de que Iker Muniain vista la banda roja. Abrazo para todo, gente. Los invito a dejar un like, una suscripción y no olviden dejar en la cajita de los comentarios su opinión. Abrazo grande para todos y que sigan bien. Gracias por ver el video.